Cristina Palacios ha abogado por la comunidad desde joven. Ella le recuerda que usted tiene derechos como inquilino sin importar su raza, estatus migratorio o ingreso. Hablamos sobre la ley que ha detenido los desalojos y cómo puede pedir ayuda si no tiene para pagar su vivienda. No le cambie que ya comenzamos. En contacto con la comunidad es una producción de la ciudad de Tigard. En este espacio nos quitamos de la crema burocrática, conversamos y compartimos la información que usted necesita. Además, conocemos mejor a las personas a su servicio. Bueno pues, pongámonos en contacto. Hola y un saludo a todos. Gracias por sintonizar en contacto con la comunidad. Yo soy Eduardo Ramos, coordinador de comunicaciones digitales para la ciudad de Tigard. Le invito que se unan a nuestra página Somos Tigard. Si se perdió el último programa, encuéntrelo en YouTube buscando En Contacto Tigard. Hoy nos acompaña Cristina Palacios, directora de vivienda para Unite Oregon. Ella comenzó a organizar a los 14 años. Su pasión es el servicio a la comunidad, especialmente para personas de color, inmigrantes, refugiados y latinos. Cristina cree firmemente que todas las personas, sin importar su ingreso, habilidad o estatus migratorio, merecen un hogar seguro y saludable. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer. Cristina, antes de que entremos al tema de hoy que trata acerca de los derechos de los inquilinos, te quiero preguntar ¿qué es Unite Oregon? Yo creo que muchas personas acá en la región suroeste, alrededor de Tigard, no conocen aún la organización. ¿Nos podrías explicar qué es Unite Oregon y tu trabajo? Claro que sí. Unite Oregon es una organización sin fines de lucro. Quiere decir que no cobramos por nuestros servicios y nuestra misión es educar y empoderar a las personas de inmigrantes y de color para que ellos puedan hacer abogacía por sus propios derechos. Por ejemplo, si hay algo que no les gusta en la comunidad o hay leyes que lo están afectando en este caso, por ejemplo, viviendas. Si la renta está muy cara o si no hay suficientes viviendas económicas, nosotros damos liderazgo para que ellos puedan hablar con las oficiales electos y decirles que cambien pólizas y para que los beneficien a ellos. ¿Cuáles son algunos de los proyectos o programas más grandes que están organizando en estos momentos acá en Tigard? Bueno, la organización en sí siempre está luchando por varias campañas. Ahorita estamos trabajando en la campaña para que no sea penalizado cuando las personas cargan posesión de drogas porque mucha de la gente de color normalmente es encarcelada a niveles más alto debido al sistema como está de que somos atacados más que nada por nuestra color y somos encarcelados y castigados a largo plazo. Entonces eso tiene muchas consecuencias. Tenemos una campaña ahorita para eso, otra campaña para asegurarnos que haya cuidado de niños en nuestras comunidades de color y no tengamos que gastar bastante dinero en pagar cuidado de niños y poder traer la comida a nuestras mesas. En la ciudad de Tigard tenemos ahorita una persona que trabaja tiempo completo se llama MUFA y tenemos varias personas que son por contrato hasta final de diciembre que les pueden ayudar a las personas a meter una aplicación para pedir asistencia de renta. Vamos a tener varios grupos de enfoque y vamos a tenemos una página de Facebook en el buscan en Facebook Unite Oregon van a encontrar información acerca del trabajo que estamos haciendo en todo Washington County pero en Tiger especialmente sus oficiales electos en la ciudad de Tiger provió servicio a nosotros o dinero a nosotros para que nosotros ayudemos en la comunidad en cualquier cosa que necesiten somos la conexión. Y a qué número o sitio web se puede dirigir la gente para tener acceso a esos servicios? Sí pues pueden llamar a MUFA y el número es 503-828-9736 extensión 12 y su correo electrónico es MUFA QW FAQ arroba UNITE OREGON.ORG pueden mandar un correo electrónico y pues gracias a los fondos que nos dio la ciudad de Tiger tenemos un banco de lenguas entonces si habla otro dialecto o otro idioma especialmente nos interesa mucho que si conocen vecinos que no hablan necesariamente español que les digan que es un que nosotros somos una organización que ayudamos a cualquier persona sin importar su idioma su religión su estado migratorio su estado económico. Me parece perfecto entonces yo incluyo ese número de teléfono y correo electrónico y pues también el sitio web de UNITE OREGON con este programa en Facebook y en YouTube va estar en la descripción. Bueno Cristina ahora aquí te va quizá la pregunta más importante del programa ¿Cuál es tu restaurante favorito en Tiger? La Puente está en el downtown de Portland y no he ido personalmente al restaurante pero he comido varias veces porque en reuniones que hemos tenido en Tiger los hemos la ciudad los ha contratado y su comida es muy deliciosa. Sí la fuente en el centro de Tiger creo que por ahí este dijiste el centro de Portland pero nada más para aclarar. Sí aclarando. Bueno seguimos aquí nos podrías compartir un poquito más acerca de quién eres a dónde creciste para para que te conozcamos mejor. Claro que sí pues yo nací en un pueblo de Jalisco que se llama Toliman un pueblo muy pequeño donde todos éramos como familia éramos como 2500 residentes cuatro calles y todos crecimos conociendo a las mamás de los otros a los tíos a los abuelos a los hermanos y caminamos juntos a la escuela y íbamos a los mismos eventos entonces en el núcleo que yo crecí era mucho sobre comunidad. Tú podrías ir a la casa de alguien y cortar mangos a ir al río juntos entonces cuando yo emigré a los Estados Unidos a los 16 años fue un choque cultural muy grande porque en este país es todo el tiempo trabajar y mucha presión estrés por pagar rentas y las facturas que la verdad yo no tenía idea porque como vine a muy temprana edad. También en nuestro país la mayoría somos dueños de casa y la verdad no eso de pagar una mensualidad por tener un techo no es no es algo que de verdad experimentamos la mayoría que emigramos y pues al llegar aquí una de las cosas que yo me di cuenta es que mi comunidad necesitaba mucho de personas bilingües. Yo este al primer mes que vine a los Estados Unidos fui a high school la primera semana ya me estaban pidiendo para interpretar entonces yo dije no porque este no había era en California en el año 1992 no había muchos intérpretes entonces yo me puse la meta de poder ayudar a mi familia más que nada y y a mi comunidad de esa manera siendo intérprete en cualquier oportunidad que tenía ya iban y me pedían prestada porque era menor de edad y ya cuando cumplí 18 años yo lo hacía por mi propio gusto pero al mudarme a Portland en el año 2000 me di cuenta de que había mucha necesidad acerca de vivienda discriminación y que nuestra comunidad sufría mucho. Como yo me involucrada en el año 2000 me di cuenta de que había mucha necesidad de vivir en el año 2000 me di cuenta de que había mucha necesidad de vivir en una casa con mi familia y este me mudé me casé me vine a Oregon en el año 2000 y ya estábamos rentando un departamento y yo miré que vivíamos la verdad con mi suegro y él este tenía 19 años rentando un departamento. Pero vieras, viste Eduardo, el piso se estaba desprendiendo, la estufa no servía, las ventanas estaban en mala condición, no abrían ni cerraban, había moho, había goteras. Técnicamente tenías que a veces ir al baño y ponerte una paraguas porque había goteras y yo dije bueno estos Estados Unidos que pasa en California no pasé eso pero aquí en Oregon lo pasé entonces yo lo único que conocía era la ciudad de Los Ángeles. Porque mi primer trabajo en California fue con una persona que hacía bienes y raíces. Entonces aprendí un poco sobre vivienda justa y un poco sobre qué derechos tenía yo de vivienda y la verdad el único número que yo pensé en llamar fue al condado de Los Ángeles y les dije le pregunté al dueño que me haga reparaciones y él me dijo esto me contestó un dueño que era blanco. Dijo los mexicanos vienen a trabajar y a dormir y yo le dije discúlpame no yo estudio trabajo y limpio mi casa entonces no me eches la culpa que hay todos estos problemas porque nosotros estamos siendo negligentes necesito que lo repares. Y pues claro me dijo él que a él no le importaba que hiciera lo que quisiera y si no me gustaba que me mudara entonces yo dije si esto estoy sufriendo yo que hablo inglés que no está sufriendo mi raza pero eso me motivó a mirar que los latinos no somos los únicos que sufrimos cuando los dueños no todos los dueños pero hay bastantes dueños que son negligentes y no nos hacen las reparaciones nos discriminan y sufrimos de varias maneras en nuestra salud por el moho por la infestación de ratas cucarachas lo que sé lo que cosas pues que a veces pasan en nuestros lugares de renta pero no tenemos noción dónde ir o cómo empezar o cómo enforzar nuestros derechos. Claro y cómo ha afectado todo esto la pandemia entonces entramos al siguiente tema que ahorita la comunidad seguimos tratando de vencer esto que es el COVID-19 y de esto queríamos hablar hoy los derechos de los inquilinos cómo ha afectado la pandemia a esta situación. Pues la pandemia por ejemplo las consecuencias que nosotros vimos venir al primer mes de la pandemia dijimos sabes que los inmigrantes y refugiados vamos a perder los trabajos a más escala que las otras comunidades y pasó. Muchas personas inmigrantes y refugiados perdieron sus trabajos perdieron su aseguranza médica y no lo perdieron por un mes muchas estamos hablando desde el marzo que muchos no han encontrado trabajos cerraron compañías perdieron negocios entonces Entonces esta pandemia de verdad que ha dado un golpe fuertísimo a todos los inmigrantes y refugiados nos hemos enfermado más a las estadísticas muestran que las personas de bajos ingresos personas de color Estamos siempre más arriba de las estadísticas de los afectados están muriendo más personas están enfermando más ahorita por ejemplo muchos están perdiendo su vivienda sus carros no no tienen seguros de salud porque ya no tienen trabajo y sobre todo no tienen ingresos entonces a muchos están ahorita muy nerviosos enfrentando A posibles desalojos pero por eso estoy aquí yo quiero decirles de las protecciones que están ahorita en el estado por ejemplo no sé si estás listo para empezar a hablar de la moratoria pero es algo que la comunidad debe saber y si viene el desalojo que hacer y que no hacer porque al final del día Eduardo si nos informamos podemos nosotros luchar por nuestros derechos y los derechos de nuestro Nuestros vecinos nuestros amigos nuestros familiares pero si solamente entramos en pánico tenemos miedo y pues nos cerramos a que opciones hay y decir bueno ya no hay ninguna opción eso no ayuda a nadie yo quiero darles el poder del conocimiento para que sepan que pueden hacer cuáles son sus opciones y de verdad que sepan que hay ciudades como la ciudad de Tiger que está muy interesado en apoyar a la comunidad Si pues entremos a este tema de la moratoria estatal y si nos podrías explicar que derechos adicionales tiene esta moratoria o que protege realmente porque yo creo que muchas personas no entienden a cuando escuchan moratoria lo que significa no para para sus derechos Claro que sí pues antes de entrar en la moratoria yo quiero decirles a la comunidad que en el estado de Oregon hay una ley 9320 que dice que todos los inquilinos todos sin importar su estado migratorio, raza, color, religión tiene derecho a recibir reparaciones a ser tratado con respeto cuando renta y pues en general verdad ahorita estamos hablando específicamente de la de tus derechos de tus derechos de vivienda entonces eso es una protección muy hermosa porque inclusive muchas personas cuando van y quieren rentar un apartamento piensan no tengo un seguro social no me van a rentar tienes una protección nacional bajo la ley de vivienda justa que no te pueden negar vivienda por no tener un seguro social yo quiero que la gente se comunique con moja estamos aquí para ayudarles y guiarlos de qué pasos deben de tomar si es que les niegan vivienda ok pues basado a eso sabiendo que tienes derecho sin importar tu estado migratorio a tu raza, color, religión y gracias por aclarar aclarar eso no porque muchas veces también nosotros escuchamos esas mismas preocupaciones cuando una persona es indocumentada entonces piensan que sus derechos no existen de nada y para mí quiero que la comunidad se sienta libre de hablarnos y estar seguro que nosotros como organización no compartimos información sensitiva solamente queremos ayudarlos a la comunidad a que tengan un lugar como santuario de poder ser libres de expresar que problemas tienen que preocupaciones y si es estado migratorio nosotros le decimos que opciones hay este para la moratoria entonces pues ya sabiendo que tú tienes derechos básicos sin importar nada este ahora con lo de la lo del COVID-19 lo que pasó es que pues como no nada más inmigrantes refugiados demasiada gente no perdió sus trabajos no pueden pagar la renta y lo que está pasando hoy es que ya deben tres cuatro cinco seis meses de renta y la gobernadora tuvo que hacer una protección y esto se logra a base del liderazgo por eso es muy importante que no nomás nos involucremos para aprender nuestros derechos y enforzar nuestros derechos pero que seamos activos y pidamos lo que necesitamos mucha comunidad se juntó y le dijo a la gobernadora protégenos porque si no no hay una protección por lo que por la pandemia que está pasando nos van a desalojar entonces la gobernadora sacó la moratoria que eso quiere decir que estamos protegidos hasta diciembre de este año si tú no pudiste pagar la renta legalmente no te pueden desalojar no pueden darte noticias de desalojo si te llaman te manda textos diciendo si no pagas te tienes que salir por favor no obedezcan eso infórmense y con respeto dígale sabes que quiero que me lo pongas por escrito y que contacten a un abogado contacten una organización si ustedes están siendo acosados porque no han pagado la renta también tenemos un programa que lo referimos con community action ellos están ayudando bastantes familias a pagar renta pero la moratoria pues protege que no te pueden desalojar que va a pasar después de la moratoria todavía no sabemos por eso es muy importante estos programas y es muy importante que la gente siempre esté escuchando y preguntando que son los siguientes pasos porque la información está cambiando muy rápida esta moratoria se iba a terminar en septiembre pero hubo presión de que decir todavía no se acaba el COVID todavía no hay trabajo no hemos muchas personas no han recibido o no han recibido cheques de estímulo aunque calificaban y muchos los dejaron fuera simplemente porque tenían familias con estados mixtos que unos tenían documentos y otros no entonces no calificaron por el cheque de estímulo y aparte Eduardo el cheque de estímulo era 1200 que van a hacer con 1200 pagar un mes de renta también esta protección como está ahorita es que después de diciembre tú puedes pedir arreglos de pago hasta 6 meses Ok y eso te iba a preguntar que si iban a tener que pagar ahora si como decimos todo de un jalón No 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 todo de un jalón no pero si vas a tener 6 meses lo que yo les digo a la comunidad es si pueden pagar paguen porque esto no va a no les van a perdonar la renta solamente quiere decir que no pueden ser desalojados y si se esperan hasta el último momento digamos si tú tienes dinero ahorita y te vas a las ventas que hay O pones otras prioridades verdad tal vez estás muy estresado y te quieres ir de viaje que yo respeto eso siempre y cuando tú tengas tu ahorro para pagar tu vivienda o las necesidades básicas Porque que 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 pasa si tú te confías en la moratoria si bueno no tengo que pagar renta hasta diciembre si está bien pero diciembre ya estamos como un mes y medio Entonces hay que hacer un plan decir ok en diciembre puedo pedir un arreglo de pago el problema es que si tú no lo pides al arreglo de pago no te lo tienen que el dueño no puede ser forzado a darte el arreglo de pago tú lo tienes que pedir y hay una carta que hizo el centro de leyes de Oregon la alianza comunitaria de inquilinos que es muy fácil de llenar Nosotros tenemos esa carta disponible pero la pueden encontrar en estos dos sitios de internet también Se llena esa carta y se le dice al dueño que por consecuencia del COVID ya sea que preches tu trabajo o te enfermaste o cualquier consecuencia que haya pasado por el COVID y no tienes para pagar la renta que quieres un arreglo de pago Pues el dueño te tiene que dar seis meses Lo que yo estoy pensando es que si alguien debe renta desde marzo va a ser muy difícil A mí en diciembre vas a pedir seis meses tal vez vas a deber 15 mil dólares No creo que alguien que no tenga ingresos o tenga ingresos muy pocos o empezó a trabajar va a poder pagar una cantidad así de demasiado Y MUFA también los puede conectar con un abogado ya sea para esto de la moratoria o por cualquier otra razón que tengan ¿Puede hacer esa conexión también él? Sí puede hacer esa conexión nosotros tenemos hablamos con el centro de leyes de Oregon que está en Hillsborough y le dijimos que nuestra comunidad lo que está pasando es que están recibiendo miles de llamadas Entonces es veces muy difícil que les contesten pero nosotros le pedimos de favor que si nosotros referimos a alguien que mínimo nos garanticen que les van a llamar Y ellos nos dijeron que si podemos hacer una referencia directa todavía no sabemos si va a funcionar o no Pero son por lo menos es un paso para que sepa la comunidad ok bueno si yo dejo saber que me mandó United Oregon tal vez las posibilidades de que ellos me regresen la llamada es más rápido ¿verdad? Y también muchas veces Eduardo no los abogados van a ayudar cuando ya tienen el papel de la corte Que cuando te dan un desalojo no puede ser nada más un papelito escrito a mano o una llamada a teléfono o un texto El proceso de desalojo tiene que ser de una manera legal quiere decir que te tienen que dar un papel oficial que diga que está siendo desalojada y por qué Y este si tú no contestas tendrían que llevarte a corte y en corte te tienen que dar una fecha para que tú te presentes Si tú no te presentas automáticamente pierdes entonces yo le digo a la comunidad cuando tú recibas un papel oficial de desalojo del dueño llama por ayuda No tiene que ser necesariamente ayuda legal quizás solamente necesitas alguien que tenga conocimiento para que te dé los pasos de Tienes que ir a corte tienes que presentar tu problema al juez y el juez es el único que puede dar Puede decir si te vas o te quedas Entonces solamente con un papel del juez el dueño te puede desalojar de cualquier modo no te puedes desalojar tú tienes derecho de presentarte al juez Y lo que pasa en la corte es que normalmente vas tú solo solamente los abogados a veces te preparan para que lleves información o documentación Que pruebe que es tu problema no para que tú trates de ganar Y bueno en el espacio de este programa de 30 minutos creo que no podemos tocar todos los temas Así que en este momento te invito a que le anuncies el programa que vas a hacer el 26 de octubre con la ciudad de Tigard ¿A quién va a presentar? ¿Cómo se puede unir a la comunidad a esta presentación? Claro que sí, pues vamos a tener un taller hablando, expandiendo un poco sobre lo que ya he hablado ahorita La moratoria y los derechos básicos de vivienda justa Y más que nada queremos abrir este espacio para que ustedes nos hagan preguntas La comunidad nos haga preguntas porque tal vez yo estoy presentando temas que O que ustedes a lo mejor no tienen preguntas sobre eso, ¿verdad? Entonces queremos saber de ustedes qué preguntas o preocupaciones tienen acerca de su vivienda siendo residente de Tigard La reunión va a ser este octubre 26 de 6 a 8 de la tarde Para registrarse puede entrar, puede Te voy a compartir el volante donde hay un enlace de cómo registrarse Se pueden registrar ustedes solo o pueden llamar a MUFA Al número que ya te di en 503-828-9736 extensión 12 Es muy importante que marquen la extensión y dejen un mensaje en cualquier idioma Pero dejen un mensaje Sí, y lo puedo compartir con el programa Y te voy a preguntar si alguien se registra para este taller ¿Tiene que estar ahí las dos horas completas? Sí, y una cosa es que también vamos a estar dando un incentivo de 50 dólares creo Por si quieren participar Y eso lo hacemos nosotros porque queremos agradecerles por su tiempo ¿Verdad? Yo sé que muchas personas dicen No, a mí me interesa la información Y qué bueno, pero mi esperanza es que ustedes vengan, aprendan, hagan sus preguntas Y compartan con otra comunidad que tal vez no pudo llegar al taller Y voy a aprovechar este momento para también invitarlos a que participen Si están interesados en un taller con Adelante Mujeres También presentado por la ciudad de Tigre Va a ser el 28 de octubre, esa misma semana, el miércoles Y se puede agregar este evento en Facebook y registrarse También va a ser por Zoom una presentación nuevamente por Adelante Mujeres Sobre sostenibilidad empresarial Si a usted le interesa iniciar un negocio, crecer su negocio Este es un taller para usted Y bueno, vuelvo a repetir la información para el taller que va a ser parte de Cristina Y la ciudad de Tigre El 26 de octubre de 6 a 8 pm Y yo comparto la liga para los dos talleres con el programa aquí en Facebook y en YouTube también Cristina, ¿te gustaría compartir algo más? Sí, una última cosa es que en Tiger tenemos, como les platicé, Mufa está mandando referencias para asistencia de renta Pero también tenemos a una persona que habla español, árabe y somalí Entonces, si conocen comunidad que habla estos idiomas, mándelos Pero también cualquier otro idioma podemos ayudar Y estamos reclutando personas para otros talleres y grupos de enfoque Entonces, si está interesado, involúquese con nosotros También vamos a formar un grupo de liderazgo en la ciudad de Tiger Nos vamos a reunir una vez por mes Y quiero invitarlos para que ustedes sean el cambio en su comunidad Que no solamente a veces somos los afectados Pero también tenemos que hablar con nosotros mismos y ser la solución Cristina, muchísimas gracias por esa invitación Y gracias por habernos acompañado en este espacio Gracias a ustedes, que tengan feliz día Bueno, gracias nuevamente por sintonizar en contacto con la comunidad Si usted tiene preguntas acerca de este programa o cualquier otro tema O le gustaría sugerir un tema Comente en nuestra página de Facebook Somos Tiger O mándeme un email a eduardor.org Esto es todo por hoy Hasta la próxima